... Renace el centro terapéutico. El gobierno revió las medidas que desmantelaron a la institución. Sí, de acuerdo a lo informado por el Ministerio, se va a realizar un saneamiento administrativo que data del año 2008, con lo cual nosotros tenemos la esperanza que una vez realizado esto, se cubran nuevamente los cargos y la organización del centro se reorganice de esa manera y así poder brindar el servicio a los niños, que tiene que ver con lo clínico y lo pedagógico, como debe ser, porque tiene que ver con esto, con la atención de niños y jóvenes con severos trastornos emocionales y que necesitan de este lugar. Es por esto que, digamos, reconocemos la labor que se lleva a cabo acá, que es muy necesaria y ojalá sea lo antes posible. Y por otra parte, se estuvo observando la cuestión de edilicia, del edificio en algunas deficiencias que presentan. Sí, son situaciones que afectan también el funcionamiento, porque de hecho una de las salas que tiene una pérdida muy grande de agua y que ha ido agravándose con el tiempo, no permite ya el uso de esa sala. Nosotros también esperamos que prontamente se reciba una solución a esto.